Canal 3 presenta el siguiente programa. Canal 3 presenta Corpo Paco Noticias. Bienvenidos a Corpo Paco Noticias, el informativo local del municipio de Pácora. Con ustedes, Leslie Figueroa, nuestra presentadora. Buenas tardes amigos televidentes de Corpo Paco Noticias. Iniciamos las noticias de esta Navidad. Bienvenidos. Inmedem graduó siete técnicas laborales en enfermería. El acto se llevó a cabo en la Casa Cural. Miremos a partes de su grado. Franco Arias Carolina. Fernández Morales Gloria Fernández. Incapié Valencia Claudio Aurelio. Pérez Martínez. Gracias. María Elena. Aplausos. 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 Ramos Ramírez Gina Alexandra. Aplausos Bidzegas Morin Daniela 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 Aplausos Aplausos Bidzegas Morin Daniela Aplausos Bidzegas Morin Daniela Aplausos Nosotros podemos determinar que aquí hay una varilla de esas de polo a tierra que sobresalen acá en el parque principal y podemos ver también estos cables que están aquí a la deriva donde los niños también pueden accidentarse. Por acá también hay muchas madres que tienen a los niños gateando y otros que medio caminan y se imaginan ustedes que se pare y se pegue un niño de un cable de estos o le dé por morderlo. ¿Dónde va a quedar? Anoche, 12 de diciembre, pues un niño se tropezó contra esta varilla y le tuvieron que colocar más de 50 puntos en un pie. Pueden darse cuenta ustedes del peligro tan inminente que presenta esta varilla acá en el parque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta época de fin de año queremos que todos los niños y niñas tengan una Navidad feliz. Si amas a tus hijos no permitas que se acerquen a ninguna clase de pólvora. Vigílanos, protégenos, quédate siempre cerca y no nos pierdas de vista. Es tu responsabilidad cuidarnos y hacer que esta época de fin de año la pasemos bien. ¡Suscríbete al canal! Es tu responsabilidad cuidarnos y hacer que esta época de fin de año la pasemos bien. Por una Navidad confiable, dile no a la polvora. El corazón de un ser humano empieza a latir desde los 20 días de gestación. Si quieres que el de tu hijo siga latiendo por mucho tiempo, cuídalo. Dale una buena educación y un buen ejemplo. El parque de Pácora presenta una época navideña, un bonito alumbrado dedicado especialmente a las aves. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, prospero año y felicidad! Feliz Navidad 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 Profeir un año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Profeir un año y felicidad Pudel Mundo Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, and I wish you a Merry Christmas! Maravilla con paisajes hermosos en contrastes de colores, así percibió nuestra cámara en este evento de nuestro municipio. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos para ti con amor! La sombrilla es tradición en esta tierra preciosa Y la matraca que suena cual campana melodiosa Hay un obispo nativo de esta tierra provisoria Y un santo mártir activo que brillarán en la historia Es Sanfra y Esteban Maya que en milagro se está obrando Y donde quiera que vaya sus obras voy anunciando Y donde quiera que vaya sus obras voy anunciando De Pácora con amor como regalo de Dios Con cristal la nota amable que de aquí es la tradición Una hermosa banda suena y en sus acordes la gloria Transparente fantasía con alegres melodías Las peñitas me enseñaron como se debe luchar Pues sus gentes escribieron con mi mano su cantar Pues sus gentes escribieron con mi mano su cantar Prefiera el cilindro azul por servicio y calidad Siempre estamos a su lado con toda seguridad Haga sus pedidos en Pácora 311-633-6598 O 311-385-0354 Colgas Multihogar MO Electrodomésticos Distribuero autorizado de las marcas Whirlpool, LG, Kalei, Asev, Samsung Encuentre televisores, neveras, lavadoras, estufas, licuadoras, hornos, ollas arroceras, equipos de sonido, DVD, portátiles, impresoras, multifuncionales, edredones, sábanas, toallas, cristal a los mejores precios y mucho más Visítenos, estamos ubicados en el parque principal, contigo a la vivienda, celular 313-780-5789 Multihogar MO Electrodomésticos Con Kalei, todo funciona mejor Al municipio llegaron la candidata al Senado Adriana Franco Castaño y el pacoreño Mario Alberto Castaño Candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal Corpo Pácora Noticias los entrevistaron Nos encontramos con la doctora Adriana Franco Castaño, candidata al Senado de la República Por el Departamento de Caldas y por otra sección del eje cafetero Doctora Adriana, bienvenida al municipio de Pácora Muchísimas gracias, muy buenos días a todos los pacoreños y en especial a todo el norte de Caldas Doctora Adriana, nos quiere contar por qué cambió de Cámara a Senado Bueno, el Partido Liberal es un partido que en Caldas obtiene 56 mil votos en el último debate Y nuestra aspiración y nuestra obligación es recuperar el Senado por el Partido Liberal Dignidad que hemos sostentado por muchos años Con el senador Víctor Renan Barco, que en paz descanse Y creo que ese es el propósito que nos une a todos los liberales Recuperar el espacio en Senado y recuperar los espacios a la Cámara de Representantes Doctora, perspectivas para esta nueva etapa de su vida ya como Senadora de la República Bueno, yo creo que el compromiso social siempre ha sido mi bandera El trabajo con la gente, el trabajo de...